Yo soy el doctor 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 que solo cure la chamaquia La que duerme mucho, la que diste penas Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Es puro el corazón, es puro el corazón Tiene medicina, medicina de la buena Allá para todo Chihuahua Gracias por ver el video